Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos, amigos imperiales. Recuerden, la meta es imperial. Les presento a Jorge. Jorge es un tremendo campeón. Él fue el instrumento que usó Dios para invitar a Andrés. Hoy le hago entrega de eso que he aprendido de mi líder, de esa meta que tenemos. La gente no necesita una caja, necesita un tratamiento de seis. Porque en verdad que eso es lo que debemos de hacer. ¿Hoy qué día es, hermano? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es lunes? ¿A cómo estamos? ¿A 23? Sí. Es que pareciera como que si fueran las mismas, pero no, el día es diferente. Bueno, incluso yo hoy ando de rojo la otra vez. Son días diferentes, no son las mismas, ¿verdad? Le hago entrega de sus seis cajas y esperamos con la llave de Dios que es un misionero de salud a donde quiera que los vaya a llevar. Dios lo va a usar. Y este producto va a servir de bendición. De hecho, ya le está sirviendo a su familia, a su mamá en la encenada. ¿Y a quién más? A mi papá también. A su papá. Y a mi papá también. Ya son de usted. Ahora, corte ahí, por favor. Una preguntita. Una preguntita. Solo una pregunta para el señor Jorge Gómez. Sí. ¿Qué es lo que más le ha impactado de nuestro maravilloso producto Hemoji? Pues, me ha impactado que de tanto producto que hay en el mercado, ni uno que trabaje tan eficaz como este. Exacto. En días, en horas, desde el momento en que lo ingiere uno, empieza a luchar, empieza a pelear contra el malo. Es como un ejército que va buscando al enemigo y no al enemigo, al bueno. Este, en cuanto entran en el... ¿Sistema? Sistema. 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 Empieza luego a trabajar. Y me ha impactado. Porque también lo voy a mandar... Ahorita voy a hacer otro para que le llamen por teléfono. Pero despídese de nuestro grupo imperial. Bueno. Dios les bendiga. Nos vemos. Y aquí, adelante. Pues, públicamente, te digo, Jorge Gómez, muchas gracias por ser ese misionero de salud. Muchas personas se están esperando. Gracias por ese gran corazón. Gracias, Mario. Sí. Y vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos por el... Por esa gente enferma. Ahora... Voy a hacerle un...